Les voy a mostrar un método efectivo para dormir a sus hijos, ¿ok? Caja de dulces, quítenle la etiqueta. Con la etiqueta quitada, ¿qué parece? ¿Qué parece? Pastillas, pero son dulces. Tengo esto para marcar cosas, pero ustedes pueden hacerlo con un esfero, con un marcador, con un papel, con lo que sea. Pastillas para dormir. ¡Voilá! Servimos agua. Mira, Titi. Te compré pastillas para dormir. Para que te duermas rápido y efectivamente. ¡Listo! ¡Funciona!